La figura de Baphomet fue usada por la iglesia para dar el golpe maestro a los templarios. Ya que se pintó a los miembros de la orden como adoradores de un ídolo pagano, la iglesia justificó así su acción para el orden. Baphomet se convirtió en una herramienta en la batalla por el control y la uniformidad religiosa. ¿Pero sabes cuál es su significado real? Aquí te lo cuento. Si gustas seguir conmigo, no sé antes decirles si les ha gustado este episodio, suscríbanse y den like. Esto me ayuda muchísimo para seguir compartiendo ideas con ustedes. Algunos historiadores creen que Baphomet era simplemente una derivación del nombre de Mahoma, el profeta fundador del Islam. Pero a lo largo de los años, el misterio y la especulación en torno a los templarios creció, así como las interpretaciones de la palabra y su significado. Una elaborada interpretación incluso inspiró la trama del libro de Vinci Code, el código da Vinci de Don Brown, en el que la palabra Baphomet es decodificada y traducida como sofía o sabiduría. La imagen moderna más conocida de Baphomet fue dibujada en 1856 por el ocultista francés Eliphas Levy en su libro Trascendental Magic. Su imagen es la de un hermafrodita alado con una antorcha entre los cuernos y un pentáculo en la frente. En sus brazos lleva escrito la palabra en latín slow, separar y coagula, unir. Los poderes de ser atado y desatado, usurpados de Dios. Contiene todos estos opuestos binarios, arriba, abajo, parte animal, parte humano, macho, hembra, explicó Graves. Encarna opuesto y celebra los contrastes, agregó. Los dos dedos de la mano derecha estirados señalando hacia arriba y dos de la mano izquierda significan, como es arriba, es abajo. Estas palabras y el gesto que lo acompañan es familiar para los ocultistas, provienen de las obras antiguas de Hermes Trismegisto, cuyos escritos se hicieron populares durante el Renacimiento y el Reformismo. La frase se usa también en relación a la ciencia, el universo y Dios, pero como Levi lo usó haciendo este gesto, su bafomet expresa la perfecta armonía de la misericordia con la justicia. La antorcha del conocimiento es el cuerdo del medio, glorifica la búsqueda del conocimiento, le damos mucha importancia a esto, es central para nuestras creencias en general, dijo Graves. Como escribió Levi, la llama de la inteligencia brillando entre sus cuernos es la luz mágica del equilibrio del universo, la imagen del alma sobre la materia, mientras la llama está atada a la materia brilla por encima de ella. En la parte delantera de la estatua, sobre el péndulo invertido, se inscribirá uno de sus siete principios. El espíritu de la compasión, sabiduría y justicia deberían prevalecer siempre sobre la palabra escrita o hablada. ¿Qué significa la cabra en el mundo espiritual? Las cabras simbolizan el pecado y el mal, pero también el liderazgo y la superioridad. Jesús utilizó la imagen de las cabras para enseñarnos la bondad y la compasión. Las cabras nos ofrecen una perspectiva única de la vida y de la espiritualidad. ¿Qué dice la Biblia de la cabra? Los corderos darán para tu vestido y las cabras para el precio de un campo y habrá suficiente leche de cabra para tu alimento, para el alimento de tu casa y sustento de tus doncellas. ¿Qué significa la cabra de la lujuria? En algunas culturas la cabra es considerada un símbolo de lujuria y sensualidad. La cabra es conocida por su comportamiento juguetón y su apetito voraz, lo que le ha convertido en un símbolo de la búsqueda del placer y la sensualidad. ¿Qué es la cabra en el cristianismo? ¿Por qué las cabras suelen interpretarse como símbolos satánicos? Las cabras representan a los pecadores que no serían salvados, por eso la imagen de la cabra guanó una asociación con lo siniestro y quienes se irían al infierno. Esto fue creciendo a medida que el cristianismo se expandió y exterminó la rica y diversa cultura, por ejemplo del norte de Europa y de América. ¿Qué significa la cabra en la mitología? La cabra fue importante protagonista en los mitos de esos pueblos, siempre protagonizando hazañas que la magnifican representando la riqueza, la abundancia, la prosperidad y como si todo esto fuera poco, las más extraordinarias aventuras amorosas. ¿Qué significa la cabra en el amor? En el amor la cabra puede sucumbir ante subibajas emocionales, pero es excelente acompañando los procesos de otros. Según los expertos, tienen el don de sanar a los más débiles y a los enfermos con su sabiduría, el reiki con tiempo y cariño. Por detrás de la loza habrá un pasaje de la obra de Lord Byron. Se dice, se cuenta que... Entonces, ¿quién es el demonio? El que no dejaría que viviera o el que hubiera hecho que viviera para siempre en la alegría y el poder del conocimiento. Esto lo dejo a tu elección, mis cuervis. Investiga y deja tu criterio en los comentarios. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.